Bueno chicos, otra vez en Carmen de Areco, espero que haya una tercera vez. Hace dos años la teníamos, el 26 de septiembre en este caso una propuesta provincial y ya han recorrido bastantes ciudades, ¿verdad? ¿Cómo es esto de conocer a la gente, de hacer también una previa con los demás medios? ¿Cómo están? Es buenísimo, es siempre parte de lo atractivo. Nosotros venimos con nuestras canciones que nos vienen hace 30 años siguiendo, con las que venimos conectándonos con la gente y un ratito antes de llegar acá, bueno, te empezás a relacionar, sabés quién te espera, sabés cómo están ahí, se pone un marco divino para cantar, viene mucha gente y bueno, lo disfrutamos a full. ¿Hubo fútbol hoy? Sí, sí, no jugamos porque estuvimos toda la tarde pegados al televisor. Ah, la vez pasada jugamos a la pelota, ¿verdad? Claro, no, no, hoy día he sido mirando nomás, quietos así, sin ningún esfuerzo. Bueno, que lo disfruten porque ya la gente los está aplaudiendo. Gracias. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!